Más emoción, más me enamoro, más me emoción Más deseo a mí, es una razón, el reino de mí Más deseo a mí, es una razón Yo no decidir a que vivir la vida del cielo Amén. 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 Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te exaltaré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. es todo es todo me adoraré me adoraré me adoraré me adoraré cuánto bendice en esa mañana me adoraré me adoraré gracias ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Le amamos porque Él es grande Y porque Él es fiel ¿Cuántos creen que Él es fiel? Amén, Dios es fiel Dios es bueno y Dios es fiel Amén ¿Le pueden dar un aplauso? ¿No sueltenos porque la causa esta mañana? Porque si les hagan un grito ¡Ale con Dios! ¡Ale con Dios!